La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas convoca hombres y mujeres entre los 18 y 37 años de edad que cuenten con estudios mínimos de preparatorio bachillerato a formar parte del curso de formación inicial para Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal. Infórmate al teléfono 01800-1222-2336. Únete a nosotros. Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal. Sexenio TV presenta Rafael Tovari de Teresa, que además es un melómano, por supuesto conocido por todos y que estaba planteando que pudiéramos darle vida a este espacio, primero como la sede de las orquestas infantiles Esperanza Azteca. Y ese fue el primer paso, la primera etapa de un rescate, porque si ustedes hubieran visto el presupuesto de rescatar toda la constancia mexicana, pues hubiera parecido imposible y simplemente hubiéramos dado un paso atrás. Sin embargo, nosotros tomamos la determinación de hacer un proyecto de todo el sexenio e ir por etapas. La primera etapa fue el primer cuadro y en este se tuvo a las orquestas infantiles Esperanza Azteca. La segunda etapa fue el Museo de la Música de Viena, que ya está operando. Y la tercera etapa es lo que estamos inaugurando el día de hoy, la inauguración de la Casa del Títere y marionetas mexicanas y el Museo Infantil. En este sentido, ustedes recordarán que había un museo, imagina, que era un museo infantil, que en su momento estuvo a la altura de los mejores del país, pero sin embargo también con el paso del tiempo, la falta de inversión, pues ya no estaba a la altura de lo que merecen los poblanos y quienes nos visitan. En este sentido, tomamos la determinación de llevar a cabo un proyecto que estaremos inaugurando el próximo año, pero que además será un referente nacional e internacional. Debo reconocer que fue idea del presidente de Conaculta, Rafael Tobar y de Teresa. De hecho, antes de entrar a esa responsabilidad ya estaba planteando un gran museo de la evolución. Y debo decirles que ya está construyéndose ese proyecto, ya tenemos la primera sala terminada, aunque cuando fuimos, Rafael Tobar y un servidor, a ver la primera sala, que está en la parte de arriba de lo que era el Imagina, al lado derecho, nos gustó tanto que entendimos que para poder darle a ese espacio la magnitud que queríamos, era necesario tomar cuatro salas y todo el inmueble. Por eso se decidió pasar el Museo Infantil. Aquí, por supuesto, se hicieron adecuaciones, pero también queremos que los poblanos y quienes nos visitan tengan espacios para poder ir en familia, para poder aprender de nuestra historia, para poder disfrutar de esta gran riqueza. Y por lo tanto, yo quiero agradecerle a Rafael Tobar, por supuesto, a Tony Galli y a mi amigo presidente municipal de Puebla, por la disposición siempre de trabajar de manera coordinada en beneficio del desarrollo de la ciudad y, por supuesto, del Estado.